Uff, claro, tenía ya ahí Uff, qué lindo cross amigo, buenísimo ese cross Bien, ahora vamos a hablar de tema Pitbull Vamos a hablar un poquito del Pitbull Cruz y su pelea que tiene con Rolly Romero Van a pelear ahora, en dos semanas, ya no falta nada, ¿no? Menos de dos semanas, 10 días Tiene su pelea con Rolly Romero, sí, el Pitbull le está subiendo a categoría Va a pelear en las 140 libras Y va a ser su primer pelea en esta categoría Y pelea contra Rolly Romero Rolly Romero que el año pasado tuvo una actuación muy polémica Muy dudosa, una victoria muy dudosa ante Barroso En una decisión del árbitro de Tony Wood De frenar la pelea que, mmm, dijo la muda Complicado Pero bueno, se van a enfrentar Yo le tengo fe de que va a ser una buena pelea De que va a ser una linda pelea, de que va a ser atractiva El Pitbull yo creo que es prácticamente garantizado Que haya espectáculo, que haya piña Que haya gana de salir a tirar piña Y Rolly Romero es un tipo que también le gusta pelear Le pega fuerte, tiene un porcentaje de knockout importantísimo Se nota que tiene la mano fuerte Pero a mí personalmente la actuación Bueno, o sea, con Gerbonta Perdió por knockout Y la actuación con Barroso a mí personalmente no me cerró Fue dudosísima Dudosísima O sea que viene De perder con Gerbonta por knockout Y de la victoria esa Floja de papeles ante Barroso No es que ahora le toca algo fácil Simple, tranquilo Porque claro, salió contra Barroso Ganó el cinturón de campeón mundial No es que va a tener una defensa tranquila ¡No! Va a tener una defensa ante un Pitbull Cruz Que va a salir a arrancarle la cabeza Así que, lo que quiero que veamos Es un poco los highlights de Rolly Romero A ver qué tanto peligro tiene adelante el Pitbull Cruz Para este enfrentamiento que tienen en los próximos días A ver, el otro día también Por lo que estuve escuchando Rolly tuvo una carrera amateur muy corta No tuvo muchas peleas amateur Y ya lo mandaron directamente al campo profesional Es como que hay mucha gente también que dice Como que, bueno, pero no tuve carrera amateur Pero bueno, una vez que vos querés dar el paso profesional Hacete cargo, ya está Y aparte ya se está codeando con los mejores del mundo Periód con Gerbonta, imagínate Es muy grandote O sea, físicamente es muy grandote Lo que tiene también es como que Los golpes cuando los tira es como que los carga mucho Y quizá también los muestra mucho Pero que tienen fuerza Seguro Sin duda Pega fuerte Pero segurísimo Pero a la vez pienso que Se anuncian mucho capaz los golpes Me parece un boxeador sucio Romero Sí, yo creo que sí Ah, pobrecito el rival Ya no quería más Establess the jab as well Raúl gets tagged with the jab And the left hook Knocks Sparrow down In the same fight Sparrow is being overwhelmed early Sparrow with the left hook in round one He was able to get past that Let's see if it's fine He wants to load Clopping one, two By last The midway point of the game Battering the body And Without commentary you'd see He's placing that left hook As Al's mentioned Catch Romero coming in with the left Season start for Showbox The new generation Showbox alum Watch him He's trying to counter Siempre que hay que ver también amigo Cuando se le venga enfrente al pitbull El pitbull va a ir guardia acá Moviendo la cabeza Y tirando También Para mí va a ser una linda pelea Va a ser buena pelea Bien A similar output here And a lot of times Romero All right Final 10 seconds And It was Romero Yeah There's power There's the right hand finally From Romero He finally got Oh Hold on Oh Has hit the deck But I'd like to see Rony getting Clonero beginning to hunt down Sob nudges him off Medjerson And Sparrow trying to Absorb Man Sparrow is Sparrow is In the way out Finding any way to Stop the fight for a while See Setting That's That's an important point Let's bring it Halfway through This 12 round Atraction Mo This is getting Very one side All right What happened You were saying Steve Yeah Thanks La freno Sorry about that Request of the corner Tiene que tener cuidado Con alguna contra Eh ¿Quién decís Que tiene que tener cuidado Con las contras ¿El pitbull o él? ¿El pitbull no lo va a dejar respirar? No Para mí no Para mí el pitbull Se le va a poner el pecho acá Se le va a poner Le va a poner la cabeza Del pecho Y le va a tirar Le va a tirar mano Es que yo no creo que Rolly Sea el que El que proponga la pelea Amigo Yo pienso que Que posiblemente El que proponga la pelea Vaya a ser el pitbull No sé cómo vendrá de confianza A Rolly Después de De sus últimas dos peleas Y por momentos A mí me da la sensación De que Rolly va con la pera Muy arriba Pega fuerte Pero también carga mucho las manos Me parece Pitbull en la corta Tiene todas las de ganar Además pitbull No tiene una defensa Que contrarreste El ataque de Cruz Digo Romero Claro Romero no tiene una defensa Que contrarreste Claro Si, si, si Entiendo No, no pienso que O sea Yo pienso que Rolly también Es un boxeador Mucho de ataque No tiene demasiada defensa O sea Su fuerte es el ataque Y le va a ir a atacar A un A un tipo que también va a atacar Va a salir pelea Buena seguro Le tiró la derecha Abolichera Vení para acá Así le tiró Buena derecha Buena derecha 6 No pobrecito Y acá que paso Ojo que igualmente Con Gerbonta Empezó siendo buena pelea Con Gerbonta Empezó siendo buena pelea Rolly Y otra cosa más Amigo Rolly parece que Pone ahora Peleando con Gerbonta Parecía un Welter Era el ligero Y parecía un Welter Amigo Es gigante Que maestro Que Gerbonta Amigo Cómo le fue tomando El tiempo La distancia Es un fenómeno Porque por momentos En su ataque Rolly se regala mucho El tema es que Tampoco el Pitbull Es un contrabolpedador El Pitbull también Es un tipo Que va al choque Bien Claro No era lógico Poner el knockout No era lógico Para nada Lo que pasa Que Gerbonta Te deja venir Y la contra Que le metió Fue la barba Claro Rolando Romero Rolando Romero Rolando Romero Set up your power punches Rolando Romero Has all the ability In the world But right now He's fighting Someone who's slick Who is not afraid By Romero Good left uppercut Good work by Jackson And again He continues To try to wipe away The blood Because he Is really impairing The vision Yeah Good work by Jackson Marinas Of the eleventh Jackson Marinas Is Sun Resort And Casino As Jackson Romero Rolando 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 Wow Left by Romero Romero Showing some good sucks There it goes Rolando 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 Now you can see Why he's got So many knockouts Eason I love help With the body A little bit more He's headhunter And Figueroa Is keeping his hands Right now That little counter hook That we talked about By Romero Just landed On Figueroa And I heard him And Rolando Going to the kill Rolando Que lindo cross Amigo Buenísimo Ese cross No A ver Oh Hermoso Cross Esa Izquierda Amigo Muy bueno Cada que pega Largo Mem 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 Left hook And Zhao Is out Lissing This fight is over Oh Oh ¿Qué pasó? ¿No, mamá? Deben ser de las primeras Deben ser de las primeras A ver, Rolly pega fuerte Rolly Romero claramente pega fuerte Creo que su fuerte es su pegada No quizá tanto su boxeo Pero el Pitbull pienso que tiene una defensa Bastante sólida O sea, lleva las guardias Siempre está en guardia con las manos Con los guantes cubriéndose la pera Mueve la cabeza Es un boxeador de constante presión Que está todo el tiempo ahogando a su rival Yendo para adelante Yo creo que va a ser una gran pelea Yo para mí va a ser de las mejores peleas De la... Es más Va a ser para mí la mejor pelea de la noche Es más Y ahora encima que se cayó La de Stu con Truman Que va a pelear al final con Fundora Yo pienso que esta va a ser la pelea de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!